Bueno, ecuaciones de primer grado. Vamos a hacer una carrera, ¿vale? ¿Cómo resuelvo esta ecuación de primer grado? ¿Qué hago? ¿Tú sabes o no? Factor común, ¿no? Sí, eso ya va mejor. Paula, ¿qué se hace? No hay, así que no hace falta. Venga, lo siguiente. ¿Cómo? No, no, que va. No. Bueno, ¿qué se hace ahí? ¿Tú qué ves ahí? ¿Qué harías tú aquí? ¿Cómo? ¿El mínimo múltiplo de qué? ¿De qué? ¿De 7? No. Vale, es 7. Vamos a ver, lo primero... Vale, hago el mínimo con múltiplo, que es 7. ¿Y ahora qué hago con el 7? Entonces, ¿qué pongo? ¿Cómo? 1, pongo 1, venga. Entre paréntesis. Entre paréntesis. Entre paréntesis. Bien. ¿Y luego qué pongo? Muy bien. Ahora explícaselo a ella. Rocío, escríbeme ahí tu correo que te voy a mandar a los ejercicios. ¿Por favor, te lo puedo decir? No. ¿Qué? ¿Qué pasé? ¿Qué te estoy esperando? Que lo expliqué. ¿De dónde sale eso? Sí. El 1, como no tiene denominado, se le pone un 1 debajo. ¿De mañana? De mañana. Eso es lo primero, ¿vale? Lo hace el mínimo con un múltiplo de los denominadores. ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo de 7 y 1? ¿Cuál es? Luego, se multiplica. Se divide 7 entre 7. ¿Cuánto es? 1. Y se multiplica por esto. Se diría 1 por x menos 5. Y luego se hace 7 entre 1. 7 entre 1. Se divide el mínimo con un múltiplo entre el denominador. 7 entre 1. Por 1. 7. ¿Y ahora aquí qué hago? Es que ya me he empezado a hacerla aquí. ¿Pero qué? ¿Qué se hace cuando estamos aquí? Eso se llama transponer términos. ¿Cómo te han dicho a ti que lo haga? Sí, pero ¿cómo? Explícamelo. ¿Y ahora qué hago? ¿Ya está? ¿Ya está? No. Tú tienes que sacar x. Si aquí tienes menos x, lo que se hace cuando tienes un caso así es que tú sabes, o se supone que tú sabes, que la regla única que tienes que saber para hacer ecuaciones es que puede hacer lo mismo en los dos miembros. Tengo a Manuelita, dos hermanos gemelos, ¿vale? Las ecuaciones son como dos hermanos gemelos. Si yo le hago algo a una, le tengo que hacer lo mismo a la otra, si no se van a poner muy celosos. Entonces lo que yo hago es ponerle un menos delante a cada uno, a los dos miembros. Bueno, entonces, menos menos x, ¿cuánto es? Y menos 2. Pues me queda que x es igual a menos 2. ¿Vale? Pues me queda que ya. ¿Vale?